y regresamos a suramérica y ahora al ecuador el doctor peter francisco jaramillo casco el doctor peter francisco jaramillo casco es licenciado en salud en la universidad metropolitana del ecuador es diplomado experto universitario en ozonoterapia del colegio mexicano de ozonoterapia es un hombre que ha obtenido su aval en las universidades autónoma de tascala en ozonoterapia intraperitoneal como terapia complementaria en méxico es un pionero en las técnicas de ozonoterapia intraperitoneal para reducir así los efectos catastróficos en los pacientes oncológicos de la radioterapia ahí lo ven el hombre que se montaba en la cúpula del barco y uno dice que no se vaya a caer hombre gigante de corazón inmenso alguien que se dedicó exclusivamente a buscar una forma de rescate de reducir todos esos riesgos pues perdón todos esos efectos secundarios de la radio de la radioterapia intraperitoneal si alguien de pronto ha tenido el contacto con esos pacientes del público que nos ve en los 56 países del mundo saben de lo que estoy hablando entienden de lo que estoy hablando están buscando una respuesta una respuesta a su aclamada pregunta necesitamos esperanza y este hombre a través de la ozonoterapia ha creado un método para reducir ese dolor reducir esos efectos secundarios por eso es calardonado en esta noche de gala mi querido pico bueno les voy a hablar un poquito en el idioma natal del ecuador eso significa muchas gracias a ustedes hombres y mujeres gracias de verdad porque este tipo de galardón que se otorga a las personas que hacen algo diferente que hacen algo distinto es lo que nos motiva para seguir adelante en nuestro afán de mejorar la calidad de vida de la humanidad y cuando nosotros tenemos este tipo de motivación queremos nosotros dar el aplauso a alguien más y yo quiero dar el aplauso no para mí porque esta no es gloria mía estos galardones y estos triunfos se lo merece mi papá celestial porque él me dio la sabiduría la inteligencia me ha llenado del espíritu santo para que yo pueda entender cómo funciona el cuerpo humano cómo funciona la humanidad cómo funciona el sistema y a través de eso hemos logrado salvar vidas mejorar vidas y ayudar en cada paso y cada decisión que parecen pequeños pero ustedes se acuerdan del efecto mariposa un pequeño aleteo de una mariposa produce un gran tifón al otro lado del universo o al otro lado del mundo pero igual algo causa así es que yo puncha gama hasta otro día muchas gracias se los dije un hombre de corazón grande pocos 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 hacen investigación para buscar minimizar riesgos cuando son pacientes terminales muchas veces a veces los desahucian nosotros los mismos médicos muchas veces en las instituciones de salud a nivel del mundo no esa no es mi especialidad no desafortunadamente está muy avanzado y no podemos hacer nada todas esas palabras que nosotros conocemos y que muchos de ustedes a través de sus televisores de sus móviles de sus laptops computadores portátiles etcétera nos están viendo quiero decirles que nosotros los entendemos nosotros comprendemos nosotros comprendemos esa situación y hay personas que también igualmente se dedican a buscar algo para aliviar esos síntomas y esos efectos pero también hay otras personas que buscan aliviar el alma sonriente de todos nosotros que tenemos cuando nos miramos al espejo nosotros nosotros no vemos a nadie feo oye como estoy de bonito hoy en la mañana las mujeres esta hermosa mujer va a tener éxito hoy cierto o no ustedes no se levantan en las mañanas y se miran en espejo y se admiran o se critican se admiran se dicen usted es lo más bello de este mundo entonces todas las células que pasan con las células todas hacen fiesta todas hacen reproducción para no decir o mitosis para no decir otra cosa de polvón y sea lo que sea irradian irradian brillan y también hay seres humanos que se dedican a eso a mostrar al mundo que a través de la odontología se pueda transmitir belleza doctor 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 carlos mario garcés sierra colombia el doctor carlos mario garcés es odontólogo del colegio odontológico colombiano de bogotá es especialista en administración de salud con énfasis en seguridad social de la pontificia universidad javeriana de bogotá colombia es especialista en gerencia y audio y auditoría de la calidad de la salud de la universidad jorge tadeo lozano en bogotá y en especialidad en implantología oral del centro de especialidades y estudios superiores de odontología de veracruz méxico es un hombre que ha demostrado con sus trabajos que podemos volverle la sonrisa a las personas que tienen defectos gingivales óseos o defectos importantes a nivel de su salud oral y así él refleja con su investigación y su trabajo durante muchos años la calidad de sus servicios y la alegría que ha llevado a los corazones de muchos que ya habían perdido esa oportunidad de verse reflejados en un espejo por favor un fuerte aplauso para el doctor garcés bienvenido mi amigo felicidad se me olvidó lo que iba a decir yo creo que esto es más emocionante y da más nervios que realmente pararse aquí a explicar lo que nosotros hacemos estoy muy emocionado nunca había visto una organización como lo que es CITE tan proligia una organización tan llena de tanto amor de tanto cariño pero más que todo con mucha responsabilidad no hacia nosotros sino hacia nuestros pacientes estar aquí es mérito es mérito de de mucha conciencia de mucha de mucha academia de mucha ciencia y son ustedes los merecedores de verdad de los aplausos que se puedan generar el día de hoy quiero dar gracias a Dios quiero dar gracias a mi familia quiero dar gracias a los pacientes quiero dar gracias a mi equipo de trabajo de la niña que contesta el teléfono y todos aquellos que me han acompañado en este logro que he conseguido el día de hoy que es tan importante de verdad no solamente me llevo un reconocimiento sino que me llevo a cada uno de ustedes en mi corazón muchas gracias gracias